¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, sin más dilación vamos a comentar rápidamente en lo que entro Ya tenía una partida hecha, ¿vale? Porque estaba haciendo pruebas para grabación y todo eso Vamos a comentar un poquito sobre lo que sería el Shiny Lock Sigma El Sigma, pendejo, me quedé con Pokémon Shiny Gold Sigma, sí, precisamente Shiny Gold Sigma Lo que va a ser el Shiny Lock Entonces, bueno, prácticamente, bueno, primero que nada vamos a hacer un chico Y le vamos a poner Blosser, como siempre Porque sería un pecado no ponerle Blosser Ya te la sabes, hermano Así que le vamos a poner Blosser Y nuestro enemigo le vamos a poner, no sé Ah... Vamos a comentar rápidamente, chicos Lo que sería el Shiny Lock Obviamente, pues es un Lock como todos los demás Ya saben cuáles son las reglas Podemos capturar al primer Pokémon de la ruta que nos aparezca, ¿vale? Esa es la primera Como es un Shiny Lock, pues obviamente el 50% de los Pokémon que nos salgan Ya sea de algún entrenador, de nuestro rival O de... o salvajes, vaya, va a ser Shiny O sea, 50-50 Puede que te salga Shiny, puede que no Otra regla que es importante, vaya, es no curar a los Pokémon dentro de combate A no ser que solamente sea en la liga Pokémon con Full Restore Y... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Era de combate, si no me equivoco No, no me acuerdo bien cómo está ese rollo Hace muchísimo que no juego Pokémon Ustedes ya lo saben Me voy a poner a investigar un poquito sobre eso Pero, bueno, otra cosa muy importante Esto es importante Como pueden ver aquí a un lado de mí De donde está la pantalla de la... de la webcam Arriba del juego tenemos 10 Pokébolas formadas, ¿vale? Esas 10 Pokébolas son las vidas que tenemos en el... en el Lock Prácticamente, o sea, que si se nos mueren 10 Pokémon Prácticamente estaríamos perdiendo el Lock, ¿vale? Eh... bueno, esa es la segunda La tercera regla importante Es que, por ser un Shiny Lock Tenemos... supongamos, el equipo está conformado por 6 Pokémon De esos 6 Pokémon, 3 pueden ser Shiny Y 3 pueden ser Pokémon no Shiny Entonces, bueno, el mínimo de Pokémon Shiny en el equipo es 1 El máximo 3 No podemos tener más de 3 Pokémon Shinies en el equipo En el momento que los 3 Pokémon Shinies que tenemos en el equipo mueran Aunque te queden todavía vidas Y aunque tengas otros Pokémon que no son Shinies Y no tienes Shinies en el equipo prácticamente Se acabaría el Lock, ¿vale? Lo perdemos Entonces es muy importante todo esto, chicos Que lo tengan en cuenta Ahora, ya teniendo esto en cuenta Pues vamos a proceder, mamá En fin, todos los niños se van de casa algún día Así es la vida A nuestro vecino... Ah, nuestro vecino El profesor U quería verte, ¿vale? No te preocupes, madre Yo en este momento voy a visitarle Eh... lo siento Si no... si me notan un poco diferente Me duele un poco mi garganta Pero eso no me quita las ganas de... 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 de grabar, ¿vale? Dalia, hola, Blosser Pocholo está en el laboratorio del abuelo, ¿vale? Esta es la hermana de Pocholo Obviamente saben que Pocholo es nuestro rival Y bueno, ¿saben por qué es... es nuestro rival? ¿Acaso saben esa historia? Bueno, nuestro rival, en este caso Pocholo Nos odia a muerte por el hecho de que una vez Nos invitó a su casa Éramos buenos amigos Entonces Pocholo fue al baño Y cuando regresó nosotros estábamos en el cuarto con su hermana Nos la chingamos Y desde ahí El rival, pues, es nuestro rival, ¿no? Nos odia a muerte Vale, pues ya está Están dentro de las pokebolas Bla, bla, bla Ya sabes lo de siempre Yo... Oye, abuelo, ¿y yo qué? Pues... Tranquilo, viejo También te voy a dar otro a ti Este... este Pocholo es muy déspota No sé, muy, muy raro Pero bueno, no pasa nada Ya saben Squirrel, Bulbasaur y Charmander Obviamente nosotros siempre escogemos a Charmander Tengo... tengo entendido que son randomizados, ¿vale? Este Pokémon tiene mucha energía Vale, Blosser ha recibido a Charmander Le quieres poner un mote Si... ¡No, loco! Un Nidoran, güey Nidoran, hembra Vale, no pasa nada ¿Cómo le podríamos poner? Si es... Es como un roedor Es tipo veneno ¿Cómo le podríamos poner, loco? ¿Cuál sería su... Su nombre? Su mejor nombre Que le podríamos poner No se me ocurre ningún nombre, güey Es hembra Le vamos a poner Puka, güey Sí, sí, sí La Puka La Puka madre ¿Ah, no va? Sí, que se llame Puka Ingesu, güey Bueno, pues aquí está Pocholo Pues este es para mí, dice Recibo un Squirrel Al cual realmente no va a ser un Squirrel Porque me tocó Yo quería Charmander y me tocó Me tocó un pinche Nidoranembra, güey Pero bueno Espera, Blosser Probemos Ah, espera Shift F1 No sé, güey No sé Qué tanta suerte tengamos Acuérdense que es 50-50 Pero necesitamos Para comenzar un Pokémon Shiny Si no sale Shiny Tenemos que reiniciar, güey Mira, su Execute no le salió Shiny Y el mío tampoco, güey Es que es increíble, güey Es increíble No puede ser posible Tengo que reiniciar esto, chicos Y aparte no tenemos Ningún buen movimiento Más que gruñido y arañazo Este lo vamos a cambiar para acá A ver, esperen un segundo Tengo que reiniciar esto, chicos De verdad que necesitamos empezar Con un Shiny, güey Vale, este es el momento decisivo Vamos a escoger obviamente al mismo Eh, supuestamente están randomizados No sé si Mira, si es que es un Nidoranembra Todavía, güey Supongo que estos no cambian Así que no hay problema Eh, vamos a ¿Cómo le habíamos puesto Puka, no? Sí, sí, le vamos a poner Puka Sigue siendo hembra Lo cual no hay problema Puka se va a llamar Y así se va a quedar, ¿vale? Esperemos que haya salido Shiny Por favor, por el amor del dios Arceus Todopoderoso Supongo que su Execute Va a ser Shiny también No, no le salió Shiny tampoco, güey ¡Oh, perfecto! Puka salió Shiny, güey Es Rosita, güey Es que es increíble Vale, con esto me doy Me doy por bien servido Aquí nos enseña cómo pelear Y todo lo cual No necesitamos Vamos a ir por un arañazo Para ver cuánto le quitamos Le hacemos un daño considerable, ¿vale? Y él falla Lo cual podríamos hacer gruñido Para bajar su ataque Eh, y en dado caso De que tenga un movimiento físico Pues no nos haga tanto daño Va por hipnosis Y es que es increíble ¿Cómo es posible que Que la hipnosis siempre Le salga la primera a los demás? Pero cuando yo trato de hacerla Nunca me sale a la primera, loco Es que esto es increíble Vamos por un gruñido Simplemente ¿Tiene alboroto? ¿En serio? No puede ser posible Le damos por perdido este combate Porque en cada turno Alboroto va haciendo Un poquito más de daño Es constante Entonces, bueno GG GG, güey No se puede hacer nada Ah, qué triste Haber perdido el primer combate Obviamente ese combate No aplica para Para nuestro ¿Cómo se llama? Ah, para nuestro loque Entonces no nos pasa a afectar Vale, vamos a ver Primer Pokémon de ruta Sería un área 2 ¿En serio? No es Shiny Lo cual no hay problema Pero bueno Me interesa Entrenar a mi Puka Que suba de nivel Y todo eso Oye, tío ¿Tiene Toxic Spikes? Neta Oye, está chingón eso Me serviría Hola, trabajo en una tienda Pokémon Tenemos muchas cosas Visítanos en Ciudad Verde Mira, te daré una muestra Aquí tienes Y me da una poción Lo cual está bien Lástima que no la puedo utilizar Creo que fuera de combate Vamos a ver Que otro Pokémon sale Silcun Silcun Y es Shiny, ¿vale? El Silcun Shiny Me gustaría tener un Beautyfly Shiny No hay problema con eso Pero no sé Me gustaría un Pokémon más fuerte No sé Un Charizard O un Arceus Algo así Ya sabes Algo bien perrón Vamos a ver Pues tenemos que entrar aquí Ya sabemos la historia Tenemos que llevarle Lo que sería un paquete Al Profesor Oak Que si no me equivoco Es un correo Así que bueno Vamos a apresurar esto Para apresurar Bueno, para apresurarnos Digamoslo así Redundante Pero así es Machoque nivel 4 Y es Shiny Oye, no está mal, ¿eh? Vamos por el arañazo A ver cuánto le quitamos Bueno, no le quitamos mucho Así que bueno Va por un poco de energía No me gustaría morir Ciertamente Así que yo paso a ir A retirarme A irme Oye, un Wissing Nivel 4 Y Shiny Me gusta cómo se ve Wissing Pero la verdad es que Los Wissing son muy duros Tienen una defensa increíble Miren, el arañazo No le va a quitar Oh, le quitó bastante Para Para el El Pokémon que es Vaya, para Las defensas que tiene La verdad es que Le hicimos bastante Mismo destino, ¿en serio? Mismo destino No puede ser No lo quiero matar De un crítico Vale, perfecto Mismo destino No va a afectar, ¿o sí? Perfecto Porque no lo utilizó En el último En el último turno Así que no hay problema Puka va a subir a nivel 6 Y va a ganar Bastante experiencia Más casi nivel 7 Y esto está excelente, loco Y bueno El último Pokémon Que nos sale de bajada Es un Poliwear Nivel 3 El cual sí me gustaría También eliminar ¿Por qué no? Tiene burbuja Ojo, eh Me hace bastante daño Pero no lo suficiente Como para Es que es lo que les digo Siempre tengo esa mala suerte De que a la primera A ellos les sale la hipnosis Pero a mí nunca me sale Nivel 7 Y aprendemos látigo ¿En serio? ¿Quién quiere aprender látigo? Por Dios santo No puede ser posible Vale, vamos a entregarle Al profesor Oak Ya sé que estoy adelantando Mucho, mucho, mucho El juego Pero es que ya sabemos Prácticamente la historia Y quiero hacer más ameno El juego Y quiero que lleguemos A otra ciudad Y todo eso No quiero que se haga tan corto Vaya Para que me entiendan Entonces por eso Lo estoy apresurando Aquí pues nos da las La Pokedex Nos da unas pokebolas Y todo eso ¿Vale? Aquí pues obviamente Pocholo me dice Es bien maldito Y me dice que no Me va a dar un pinche mapa A su hermana O algo así Pero si supieras hermano Que ya me dio Más que el mapa O sea me dio hasta su amor Con eso te digo todo ¿Te encargó algo el abuelo? Pues toma esto Vale, me da un mapa Esta Dalia Lo cual Muchas gracias mi amor Me da un besito de lengüita Y nos vamos A cumplir nuestro cometido Como entrenadores Pokémon No, no, no Espera, espera, espera La primer Pokémon derruta Un Silcú nivel 3 Y es Shiny No puede ser posible ¿No me puedo tocar algo más chido? O sea esa es mi pregunta Ya sé que yo había pedido uno Pero es que no puede ser posible Tampoco exageren Vale, la fortaleza No deberíamos matarle Perfecto Así que bueno chicos Ni modo Primer Pokémon derruta Nos viene bien Dentro de lo que cabe Nos viene bien Vamos a intentar atrapar este ¿Esto es en serio? O sea un Silcú Con vida en rojo Y se sale a la primera ¿What the fuck con eso güey? ¿Pues que tiene ratio de captura De legendario o qué? A ver vamos a utilizar Un arañazo güey No puede ser posible Me hizo gastar Pokébolas Hacia lo estúpido Es que esto no puede ser posible En serio te lo digo hermano Que asco Que rabia me da eso En serio Bueno vamos a curar Nuestros Pokémon Porque ya me estaba quedando Sin Scratch Así que bueno Ahora si vamos a empezar Nuestra aventura normal Común y corriente Espero que no me salga Ya ningún Pokémon Porque bueno Que sea bueno Porque me voy a sentir triste De no haber podido capturarlo Porque me salió Mira un Piloswine Incluso Piloswine Me hubiera gustado más Que ese maldito ¿Cómo se llamaba? El Silcún Es que es increíble En serio Vamos a ver Está envenenado Ah perfecto Tenemos el Punto Tox ¿Cómo se llama Toque Tóxico? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Años que no juego Pokémon En serio Vamos a ver rápidamente Las estadísticas Por cierto De mi Puka Es ingenua La cual no me acuerdo Que le sube La verdad Soy honesto Estamos a 19 puntos De subir a nivel 8 Tenemos arañazo Gruñido Y látigo Tiene punto Se llama Punto Tóxico Obviamente Obviamente soy un Un crack Ya me acordaba Nunca se me olvidó Realmente No la neta es que sí Si estoy siendo sarcástico Puta vida Eso me pasa Por no jugar Pokémon Hace mucho tiempo Pero bueno Es lo de menos Hemos llegado a Ciudad Verde Por lo cual me gustaría Bueno primero que nada Vamos a venir con el anciano este A que nos enseñe A cómo capturar un Pokémon Obviamente lo voy a adelantar Porque son cosas que ya Si estás viendo esto Es porque ya sabes hacerlo Entonces aquí está Nos enseña a capturar un Pokémon Bueno y si no me equivoco Nos da una Poketele Perfecto por si necesitamos ayuda En teoría deberían ser con estos O con estos No loco ¿Por qué? Bueno pues ya está No importa Realmente tampoco lo utilizo Así que bueno Primero que nada Vamos a venir por La Pokébola que tenemos aquí arriba Es una Uy una piedra hoja No está tan mal tampoco Podríamos darle un buen uso Más adelante Vamos a venir a la ruta 22 ¿Por qué? Porque quiero atrapar un Pokémon aquí Primer Pokémon de ruta Por favor Que sea algo bueno Algo chido Y que no me mate tampoco Porque eso ya sería El colmo de los colmos What the fuck Un slow No pero Nivel 24 ¿En serio? ¿Qué me estás contando loco? Y no me deja escapar Uy loco No no mames Yo pensé que estaban más Más bajitos de De nivel loco 24 No es que es increíble esto Voy a curar a mi Puka Y me voy a ir Hacia la ruta de arriba Definitivo Ah no Espera 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 Necesito comprar Pokébolas Es cierto Pokébolas Porque ese maldito Silcun me hizo gastarme todas Me alcanza para 15 Vale no pasa nada Chido Me quedé sin nada De dinero Pero no pasa nada No pasa nada Ahora si vamos a apresurarnos Chicos Vamos a intentar Bueno vamos ahorita A ruta 2 Vamos a tener La oportunidad de capturar Un Pokémon Y aquí hay hierba alta Así que vamos a ver Si nos sale algo chido Por favor Algo bueno Algo kawai Charmander wey Charmander shiny Es que no puede ser posible No puede ser posible Yo quiero ese Charmander shiny En mi equipo Si o si lo quiero En mi equipo Crítico no Por favor Crítico no Por favor Porque yo tengo mala suerte Y al parecer solamente Tiene gruñido A no ser que esté bajando Bueno entre más gruñido hagas Más chido Porque bajas mi ataque Y no te hago tanto daño Por favor No lo quiero matar A ver esperen Esperen Crítico no Uy Vida roja wey Que buen pedo Va por el arañazo Lo cual no hay problema Puedo aguantar sin problemas Tengo 18 pokebolas Dios arqueos Todo poderoso Creador del cielo De la tierna De todo lo divino Y lo feo Y todo lo pinche existente Del mundo Pokémon Dame la fuerza La sabiduría Para capturar a este Charmander Porque tienen rato De captura de legendario No se que pedos Pero se salen a la primera 1 2 3 Si 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 No loco Ya estaba dentro de la pokebola Porque wey Me desespero hermano Tengo todas las pokebolas No hay problema con esto 1 2 3 Si si Oh toma ya Toma ya hermano Tenemos un Charmander Shiny nivel 4 Es que no se como ponerle wey Ay wey Vamos a tener un Mega Charizard Shiny wey Obviamente va a ser Mega Charizard X Porque el Y no me gusta En absoluto No se como ponerle wey Es macho Le podríamos poner Viejo lesbiano No Obviamente estoy jugando Estoy Estás de coña Tío Como le vamos a poner wey Wey Me estoy Estoy emocionado No me puedo creer Que me haya salido Un Charmander Shiny wey Es que es increíble Primer episodio Charmander Shiny En serio Wow No es que esto es increíble En serio wey Se los digo De verdad Esto es increíble Me encanta Charmander Saben que es de mis Pokémon favoritos Charizard Sobre todo Entonces le vamos a poner Es que no puede fallar Wey No puede fallar Chorizard Chorizard ¿Se acuerdan de Chorizard? Que buenos tiempos Que buena serie Me encantó La serie de Flora Sky Honestamente Vamos a ver Que Pokémon sale Un Cacnea También es Shiny Lo cual no hay problema Prefiero mil veces A mi A mi Charmander Y bueno pues Aquí Puka sube a nivel 8 Me gustaría subir de nivel A Chorizard Obviamente Pero está muy bajo De nivel ¿Vale? Así que voy a volver Rápido chicos Denme un segundo Esto lo voy a apresurar 100% Y vamos a Y vamos a A curarlo Lo vamos a poner Al frente Supongo No sé loco Es que no sé a quien Poner al frente La verdad los dos me gustan Puka ya está a nivel 8 Sería una buena opción Entrenar a nuestro Chorizard Así que bueno En este momento Ya aplica Eso de que si se nos muere Algún Pokémon Pues empezamos a perder Las vidas de a poco Obviamente chicos Cabe destacar Que voy a entrenar Fuera de cámaras Un poco Tampoco mucho Porque digamos Que a tiempo No tengo demasiado Trabajo Hoy un Shiftry No está mal No tienes ningún movimiento Tipo fuego Cierto Chorizard Bueno pues ya está Va por maquinación Para incrementar Su ataque especial No pasa nada Yo voy a sacar a Puka A ver que tal Va por maquinación Espero que no tenga Algún movimiento psíquico O algo Porque ya sería El colmo de los colmos Vale Tiene bomba germa En el cual no hay problema Vale Perfecto Terminamos Eliminando ese Shiftry Chorizard Sube a nivel 5 Lo cual está excelentísimo Y pues ya está Vamos a entrar A lo que sería El bosque verde Chicas Chiquillas Y chiquillos Vamos a ver Que tal se nos da Que tal se nos da Esto No sé si hayan Pokebolas por aquí Ojo que podemos Capturar otro Oye es cierto Podemos capturar Otro Pokémon Así que vamos a poner A Puka al frente Esta es nueva ruta Chicos Esta es nueva ruta 100% Algo bueno Por favor O sea es que si Ya sé Nos acabamos la suerte Con el Charizard ¿Verdad? Con el Charmander ¿Verdad? Si eso Es que se debe decir Porque quien carajos Querría un Magikarp Esa es mi pregunta Quien carajos Querría un Magikarp Ay no Y solamente Tiene salpicadura Seguramente Habremos por gruñida A ver que Cual otro movimiento Haces Es que seguro Que tenga salpicar Es que es obvio Es obvio Voy a sacar a A Chorizar Para que lo elimine Arañazo tal vez Es increíble Que me salieron Magikarp No puede ser 5 y 5 de experiencia Bueno pues ya está Me arrepiento De haber entrado aquí No lo sé A ver denme un segundito Listo, listo, listo Estoy por aquí otra vez No sé, no sé, no sé ¿Qué otros Pokémon Salen por aquí? Oh wey Merrill Shiny La verdad es que Se ve bastante bonito Se ve muy padre Nivel 3 Vamos por el arañazo Vamos a intentar Seguir subiendo de niveles Aprender movimientos nuevos Es lo que necesito ¿No puedo subir por ahí? What the fuck Magikarp Shiny ¿En serio? ¿Esto es en serio? O sea es que está chido Porque en el momento Que suba nivel 20 Y evolucione a A Gear Adose Puede ser una bestia Wey Pero no lo sé No lo sé Vamos por el arañazo Obviamente tiene burbuja No me quita mucho A no ser que me haga un crítico Como el que le acabamos de meter En este momento Y Puca sube a nivel 9 Por favor aprende algo nuevo Doble patada Oye eso está bien Está bien Doble patada Si me gusta Matariler y Lerón Un Inkada Vale no pasa nada La doble patada Debería de ser No es super efectivo Para nada en absoluto Va por fortaleza Lo cual Yo no quiero pelear con esto Honestamente Yo no quiero pelear con eso Sería buena opción Regresar al centro Pokémon Y curarme Pero obvio O sea lo voy a hacer Pero va a ser fuera de cámaras Chicos Porque vamos a dejar El primer episodio Por aquí Espero yo que les haya gustado Bastante el episodio No olviden dejar un me gusta Si les encantó Si les gustó O yo que sé Pero deja un me gusta Me ayuda más de lo que crees Porque aunque los likes No sirven realmente de nada O sea relativamente No sirven de nada Me ayudan demasiado Tanto moralmente Como para Seguir haciendo videos Vaya Veo 30 likes En este episodio Y subo el próximo 100% Esto seguro Así que espero que le den El apoyo suficiente A este video ¿Vale? Creo que sería todo Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Y si ya estás suscrito Pues desuscríbete Y vuélvete a suscribir Y activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De mis próximos videos Y obviamente no te pierdas Ninguno Por mi parte Creo que sería todo Les dejo un fuerte abrazo Un gran saludo Muchas gracias Por haberle dedicado tiempo A este video Yo soy Carlos Mejor conocido como Blosser No olviden checar Mi segundo canal De mascotas exóticas Se los dejo en la descripción De este canal Por si les interesa Muy importante Que siempre lean Las descripciones De los videos ¿Vale? Espero que puedan leer La descripción De este video Por mi parte Pues es todo La descarga del juego Así tal cual Como está Se las voy a dejar En la descripción También ¿Vale? Un saludo a todos Un abrazo Los quiero muchísimo Les mando un besote Y hasta la próxima